Usuarios de la línea 8 del metro comienzan a vivir retrasos y saturación del servicio la mañana de este martes 20 de junio por la falla de un convoy en la estación Garibaldi. Por más de 20 minutos, usuarios llevaban esperando que las autoridades del metro retiraran un convoy que presentó fallas eléctricas. Una falla eléctrica en el tren fue lo que generó el ojo del convoy es lo que se escuchó decir a los operadores, por lo que se apreció saturación en los andenes de salida, así como sirvidos de parte de los usuarios. La línea 8 corre de Garibaldi a Constitución de 1917.